La Guardia Civil se encargará de reforzar los controles de seguridad en el aeropuerto del Prat a partir del lunes, cuando los trabajadores de la empresa privada tienen previsto empezar una huelga indefinida. Así lo decidió el gobierno español tras una reunión de crisis en Barcelona presidida por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Los agentes de la Guardia Civil asumirán las tareas que los trabajadores en huelga no lleguen a cubrir para evitar colas aún mayores de las que se están dando desde la semana pasada por los paros parciales. Al mismo tiempo, el gobierno iniciará un laudo de arbitraje obligatorio para que un mediador fuerce a acudir a los empleados a su puesto de trabajo. Por su parte, el gobierno catalán le pide al Comité de Huelga que vuelva a votar su propuesta de aumento de salario que había sido aceptada por la empresa privada Eulen y el gestor público Aena. El jueves, los trabajadores de Eulen rechazaron un incremento salarial del 18% porque sigue estando muy lejos de sus reivindicaciones comparado con lo que se cobraba con la anterior empresa privada Prosegur antes de que Aena cambiara la concesión.